Variado el de esta tarde porque además nos vamos a ir al club de tiro principado, nos vamos a Oviedo, vamos a disparar pero tranquilos, que tenemos muy buena compañía, estamos rodeados como siempre de profesionales. Buenas tardes Cristina. Buenas tardes Marco, así es, estamos con algunos miembros del club de reservistas de España, el club Ares. Vamos a estar con los miembros de esta asociación que están hoy aquí en Oviedo realizando prácticas de tiro, lo hacen una vez al mes porque los reservistas son civiles durante casi todo el año pero durante un par de meses son militares. Nos van a dar todos los detalles de esta asociación y vamos a ver cómo practican, cómo hacen estas prácticas de tiro, todo esto como siempre en unos minutos aquí en Conexión Asturias. Toda esa familia de Conexión Asturias sabe antes que nadie que hoy estábamos en el club de tiro principado. Nos vamos a Oviedo, vamos a disparar pero no estamos solos ni mucho menos. Afinamos la puntería con reservistas, Cristina, te vemos ahí preparada con los cascos. Hombre, calculo que a lo largo del programa igual hasta lo puedes tú intentar pero es un deporte complicado, lleva muchas horas. Sí Marco, es complicado pero estamos con unos expertos, con los miembros de la asociación Ares que es la asociación más importante de reservistas y de hecho la delegación de aquí de Asturias es la más activa. Está con nosotros su presidente Benigno, vamos a empezar por el principio Benigno, que es un reservista para los que no sepan. Pues mira, es muy fácil, un reservista viene a ser en una frase muy gráfica un militar a tiempo parcial. Es decir, cuando estamos en la vida civil pues estamos trabajando en nuestras ocupaciones civiles, en su profesión, en cada uno en la profesión que tenga o en el empleo que tenga. Y cuando nos llama el ejército que suele ser dos veces al año o tres veces al año. ¿Suele ser un par de meses? Sí, un par de meses, hasta cuatro meses. Entonces dejamos nuestro trabajo civil y nos incorporamos a la vida militar como un militar más. Exactamente igual que un militar normal haciendo las funciones propias de la vida de cuartel o del destino militar que cada uno tenga. ¿Cuántos sois aquí en Asturias, reservistas voluntarios? No llegamos a 90 reservistas y a nivel nacional pues menos de 4.000. Son cifras muy diferentes a las de otros países del entorno nuestro donde la reserva militar se conoce mucho y además son muchos, hay muchos reservistas voluntarios. ¿Por qué es necesaria esta reserva militar? Pues mira, es una cosa tan evidente como podemos empezar que lo dice la Constitución. No es lo más importante, pero hay que decirlo así. Lo dice, consagra el artículo 30, el derecho y el deber de defender a España. Pero además es una convicción moral y ética el derecho y el deber de todo buen español de defender a la patria. Y los reservistas lo que hacemos es comprometernos con la defensa de la soberanacional incorporándolos al ejército y ejerciendo funciones civiles en nuestra vida civil y funciones militares en nuestra vida militar. ¿Qué hay que hacer para ser reservistas? Supongo que hay que pasar pruebas. ¿Cómo va el proceso? Sí, hay una convocatoria anual que sale generalmente publicada en los boletines aproximadamente entre octubre y noviembre, donde se ofertan una serie de plazas, 100, 150, con diferentes perfiles que el ejército precisa en cada momento puntual. Hay que estar atentos a la convocatoria, tienes que tener 18 o 58 años con carácter general, no entre esas edades, ser español, no tener antecedentes penales, etcétera, etcétera, y adaptarte, vamos, que tu perfil se adapte al puesto que el ejército pide. La mayoría sois gente que habéis hecho el servicio militar, ¿no? Sí, pero no todos, no es imprescindible, no, 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 que va, de hecho en la rechadera voluntaria hay muchas mujeres, hay más, casi del 20% son expresantes femeninos que no hicieron el servicio militar. Y hay unas pruebas físicas, un psicotécnico, un examen médico y luego una avaremación de los méritos que alegres y en función de eso te dan una puntuación, accedes a la plaza o no, si accedes a la plaza eres aspirante reservista y una formación militar específica y a continuación ya pues tienes el empleo que tengas como reservista voluntario y el destino que te corresponda. Hoy estáis aquí realizando prácticas de tiro, ¿lo hacéis habitualmente? Sí, lo hacemos una vez al mes como mínimo, es decir, es un entrenamiento habitual y además nos sirve como preparación para un evento que tenemos este año que organizamos aquí a nivel nacional que es un campeonato de España de tiro para reservistas y es el 11 de mayo, esperamos veros por aquí el 11 de mayo. Es importante, ¿no?, que estéis preparados, digamos. Sí, uno de los objetivos de las actividades que hacemos, que son muchas, son precisamente pues el estar entrenados en habilidades deportivas militares que se nos van a exigir luego en la vida militar, pero que además sirven también para cualquier ciudadano porque, por ejemplo, hacemos actividades como defensa personal, esta de tiro, prácticas de montaña, topografía, socorrismo, creo decir, son habilidades militares pero que pueden servir también y de hecho sirven en la vida civil. Bueno, pues muchas gracias Benigno, luego volvemos a conectar y ya vemos concretamente cómo estáis entrenando. Muchas gracias Cristina, interesante lo que nos cuentan esos reservistas preparándose, después vamos a intentar verles un poquito en acción con Cristina Arias porque hoy está con los reservistas, hablamos del ejército, hablamos de militares en la reserva que están practicando el tiro, no sé si nuestra compañera ha podido tener el privilegio de que le dieran alguna pequeña lección. Sí Marco, acaban de acabar ahora mismo este entrenamiento y lo que quieren es enseñarnos las pistolas que utilizan para esas prácticas, yo no he tirado porque para esto hay que tener mucha práctica y no estoy muy capacitado para esto. Bueno, está Jesús con nosotros, está Jesús con nosotros para enseñarnos, bueno esta es la, digamos la más común ¿no? Sí, bueno esta es una pistola, es una copia de la Colm 1911, es una STI y es una pistola un poco cara pero que va muy bien para precisión y para lo que llaman recorridos de tiro también que es una especie de tiro en movimiento policial. Entonces, ¿de 9 milímetros de las que? 9 milímetros para Velo, las hay también en 45, en 40, las hay en otras, pero vamos nosotros lo que utilizamos para esta modalidad que se llama pistola 9 milímetros es una 9 para Velo. Es de las que podéis utilizar en ese campeonato que va a tener lugar aquí en Oviedo. Sí, es de las que podemos usar en ese campeonato. Si te parece vamos a ver alguna más Jesús. Como curiosidad tenemos un revólver, que no lo solemos usar para esta modalidad, pero sí hay modalidades en que se puede usar un revólver para la modalidad de fuego central. Este es concretamente un Astra del calibre 38 especial. Esta la tenemos aquí como curiosidad y alguno tira con ella también, pero vamos es también un arma de competición. Vale, si te parece seguimos enseñando. Aquí tenemos una Glock, una Glock que se usa también para esto, pero en precisión se usa poco, se usa más bien en defensa y en tiros de movimiento, recorridos de tiro. ¿Qué características tienes? Pues tienes unas características que es una pistola muy fiable, no suele tener interrupciones y muy barata. Es una pistola barata, pero que funciona muy bien y es bastante precisa también. Bueno, tenemos alguna más por ahí. Pues aquí tenemos una CZ, que esta, las características que tiene, aquí el compañero la va a desmontar, se desmonta, se le cambia la corredera y el cañón y podemos usar dos tipos de munición. El 9 Parabellum, que es una munición cara, bueno, que anda sobre los 14-15 euros dependiendo la munición, de los 50 y podemos usar el 22, que es una munición mucho más barata. Esta nos cuesta 4, o sea, de 4 a 14 es una diferencia, entonces para entrenar podemos usar esta y después para competir esta otra. Entonces es simplemente cambiar, se cambia en un momento la corredera. Y esta es, vamos, es muy versátil y es muy buena para precisión también. Es un arma checa de la Breno y vamos, es un arma muy buena para precisión y no es cara. Muy bien, pues nada, vamos a dejarlo aquí. Lo que sí queremos recordarles, lo que nos decía antes Benigno, que este año el Campeonato Nacional se va a celebrar aquí en Oviedo, el Campeonato Nacional de Tiro de Reservistas y tendrá lugar el próximo 11 de mayo. Gracias Cristina, buenas instalaciones para ese campeonato.